¡Hola a todos! En el tutorial de hoy te enseño a hacer este simpático ratoncito hecho con un limón que dará un toque muy original a tus comidas Vamos a ver qué necesitamos para realizarlo Bueno, para hacer este simpático ratoncito vamos a necesitar, por supuesto, aquí un limón también un palito de estos de madera nos va a ser muy útil dos granos de pimienta también vamos a necesitar cualquier vegetal verde que sea así en tiritas o nosotros mismos con un trocito, no sé, de cebollín podemos hacer estas tiritas también cuchillos que estén bien afilados vamos a empezar tomando nuestro limón y vamos a quitarle un trozo de la parte de abajo que nos va a servir de base y nos queda así ahora de esta parte vamos a sacar lo que serían las orejitas vamos a cortar de esta manera sacamos una y sacamos la otra por supuesto las vamos a arreglar ahora para que se vean más redondas y vamos a sacar lo que sería la colita vamos metiendo así el cuchillo vamos a darle como una forma de de ese volvemos a este lado volvemos a meter el cuchillo y vamos sacando así con cuidado la colita así ahora tomamos nuestro limón y vamos a hacer aquí las ranuras donde vamos a poner las orejitas y es cuestión de sacar así una y dos las orejitas para redondearlas podemos ayudarnos así con una tijera y les damos esa forma ahora voy a hacer los bigotes en este caso voy a usar un trozo de cebollín también pueden utilizar cualquier vegetal que sea larguito que simule lo que serían los bigotes del ratón entonces lo que hago es cortar tiritas finitas con el cuchillo así y darles el largo que yo quiera así como ya lo he hecho en esta parte de acá ahora tomamos el limón y vamos aquí a hacerle un agujerito para ponerle la colita algo así la colita también con la tijera si no queda muy regular la arreglamos ahora metemos la colita así y ahora hacemos un par de agujeros aquí para poder meter la pimienta que va a ser de ojos así y sencillamente ponemos los ojitos así también hacemos aquí unos agujeros donde vamos a meter los bigotes y los metemos aquí me voy a ayudar con el palito porque como esto es tan tan blandito así y queda así ahora metemos las orejitas y así queda terminado este simpático ratoncito que ya han visto es muy fácil de hacer y va a dar ese toque original a todas las comidas que requieran agregarles limón como verán también es muy fácil exprimirlo y siempre queda muy decorativo así que espero que te haya gustado el tutorial de hoy que lo pongas en práctica recuerda suscribirte al canal para que te vayan llegando las novedades a tu correo también si te ha gustado déjame un comentario puntualo con la manita también te puedes unir al grupo de facebook y seguirme en twitter ahora solo me despido te deseo que tengas un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial adiós un maravilloso día un maravilloso día un maravilloso día